Mujer virtuosa, quien la hallará. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos libros. Lea Génesis capítulo 29 del versículo 15 al 30 Entonces, dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así, sirvió Jacob por Raquel siete años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces, dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea, a su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Avila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros siete años. En Lea, vemos un carácter firme y duradero. Siendo manipulada por su padre, entró en conflicto con su hermana Raquel. Lea vivió el dolor de que le faltara la belleza de su hermana, y que su amor por su esposo no fuera correspondido, puesto que Jacob amaba más a Raquel que a ella. Muchas mujeres hoy tienen maridos que aman más otras cosas que a sus propias mujeres. Su trabajo, su posición, su dinero, sus hobbies, deportes, etc. Otras mujeres han sentido falta de amor por parte de otras personas, por ejemplo, de sus padres. Lea podía sentir dolor en su corazón debido a la falta de amor de su esposo hacia ella. Pero Dios vio el sufrimiento de Lea, y tuvo compasión de ella. Dios sí había tomado en cuenta su dolor. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, Por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, Ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Génesis, capítulo 30, versículos 17 al 21. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después, concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo, a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Con el nacimiento de cada uno de sus hijos, la desdichada Lea esperaba afirmar el cariño de su esposo. Pero en cada ocasión aumentaba su desilusión. Quizás Jacob aún albergaba algún resentimiento hacia Lea, por haberlo engañado en la noche de su boda, por hacerse pasar por su amada Raquel. Pero el amor de Jacob hacia Raquel, no pudo impedir que muriera en su último parto. Lea, y no Raquel, estaba destinada a ser la primera y última esposa de Jacob. El Señor se dio cuenta de la aflicción de Lea. La miró y vio a una mujer triste, porque su marido amaba más a Raquel que a ella. Por lo tanto, para aliviar su tristeza, para proporcionarla consuelo, Dios la dio hijos, de los cuales uno, Levi, establecería el linaje sacerdotal de Israel. Y la promesa del Salvador no se cumpliría a través de José, ni de Benjamín, hijos de Raquel, sino a través de Judá, también hijo de Lea, entre cuyos descendientes estaría David, el gran rey de Israel, y Jesucristo, el esperado Mesías, la simiente prometida. Génesis, capítulo 3, versículo 15 Galatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7 Las dos hermanas Raquel y Lea nos recuerdan que la vida está cargada de dolor y peligros, muchos de los cuales son causados por el pecado y el egoísmo. Sin embargo, las dos mujeres se convirtieron en madres de Israel al abandonar su tierra de origen para jugar un papel fundamental en la historia del gran plan de Dios para su pueblo. Ruth, capítulo 4, versículo 11 El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Lea, es nuestro Dios. Él ve nuestros sufrimientos, sean pequeños o grandes. Él conoce nuestras circunstancias, nuestros sentimientos, nuestras heridas. Y lo mismo que en la vida de Lea, está deseoso de intervenir en dichas circunstancias a fin de crear algo hermoso en nosotros y a través de nosotros. Jeremías, capítulo 31, versículo 13 Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3 El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Lucas, capítulo 4, versículo 21 Y Jesús comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Gracias!